Bienvenidas amistades peligrosas, en esta ocasión en Comic Review de Hablando en Globitos vamos a estar hablando de otro manga, de La Espada del Inmortal, volumen 1 de la gente de OVNI Manga este es un manga bastante veterano producido por el mangaka Hiroaki Samura que ahora están publicando la gente de OVNI en su edición Kazenban para aquellos que no están muy al tanto con la terminología Kazenban son estos libros gorditos que traen dos tomos de 200 páginas en un solo tomo o sea que son libros de 400 páginas y que ayudan a hacer más expedita la colección completa de un título X en este caso La Espada del Inmortal La Espada del Inmortal fue originalmente publicado en 30 tomos de 200 páginas y ahora se ve recopilada en 15 tomos Kazenban en estos lares lo publica OVNI y en Europa lo publicó Planeta ya está completo en Europa se pueden conseguir en Uruguay las dos versiones si alguien está muy fisurado y dice yo lo quiero tener absolutamente completo puede ir y conseguirlo en algunas librerías en la edición española que ya está los 15 tomos y si no esperar la edición de OVNI que al momento de publicar este video van si no me equivoco por el tomo número 8 o 9 no están tan lejos lo que sí tiene son precios no muy accesibles son precios más bien elevados por el tamaño del libro el libro en sí viene con una sobrecubierta así que vamos a proceder a retirar ahora que trae una ilustración completa se puede apreciar ahí donde se utiliza la técnica de carbonilla y lápiz una técnica que Hirobaki Samura va a utilizar a lo largo de todo el manga mezclándola además con tinta yo a lo largo de los años y cuando daba clases de dibujo y los jóvenes estudiantes me pedían ejemplos de manga siempre recurría a tres autores tres mangakas que independientemente del estilo que les puede llegar a gustar o no a los estudiantes son muy 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 importantes por la técnica que utilizan uno es Hirobaki Samura el autor de la espada del inmortal otro es Suto Munihei el autor de Blame y el otro es Takehiko Inoue autor de Slam Dunk pero principalmente autor de Vagabond comic al que yo siempre les hago referencia porque su trabajo descolla verdaderamente en Vagabond a mi humilde entender más de lo que lo hace en Slam Dunk Slam Dunk brilla por su historia no tanto por su arte mientras que Vagabond hace todo lo contrario o sea la historia está buenísima pero el arte de Slam Dunk el arte de Vagabond es para dejarte patit y eso la espada del inmortal es justamente un manga que trata la vida de Manji un inmortal que va por el mundo tratando de hacer la suya pero como en todo manga no lo van a dejar vivir acá ya podemos apreciar los primeros trazos de lápiz mezclado con sombra diferentes tipos de grafo acá ya hay lo que yo les decía mezcla de técnicas lápiz tinta en diferentes paneles lo que hace la experiencia de la lectura un verdadero que es que es algo totalmente innovador para la escena del manga es realmente espectacular es muy violento es muy sangriento no es para chicos chicos esto los diálogos tampoco son amigables para criaturas este es un manga para adultos pero podemos ver en paneles como este como Manji está dibujado a tinta y en el siguiente está dibujado a lápiz la historia es que él tiene una especie de gusanos internos y cada vez que lo hieren lo curan y lo ayudan a seguir viviendo tiene un arsenal de armas envidiable y es experto en varias técnicas de combate y va enfrentando diferentes enemigos a lo largo de la historia que vienen a matarlo nuevamente contraste de técnicas en estas páginas no confundir no es Kenshin no es porque sea un manga de espadas no es Rural Ni Kenshin es mucho más adulto es mucho más jugado pero es en definitiva a la hora de hacer el balance de la historia garpa mucho más que Kenshin pero es un término medio entre lo que podría ser Kenshin y Vagabond es más aventurero después tenemos paneles como el de acá abajo donde una cabeza es cortada y se ve la cabeza cortada con un efecto espectacular vamos a ver cuerpos cercenados a lo largo de la historia en más de una manera yo este tomo lo tengo porque lo compre de oferta de saldo digamos pasó mucho tiempo estaba de clavo en una comiquería y lo vi y me tiré de cabeza porque cada tomo de la espada del inmortal acá en Uruguay anda rondando los mil pesos si multiplicamos mil por quince son quince mil pesos de inversión para tener la saga completa es un dinero es importante la inversión que hay que tener para tener un manga acá tenemos otra cercenación en tiempo real es un manga caro pero yo este lo pagué unos quinientos pesos y definitivamente no voy a comprar la colección completa por el tema de el precio que sale a menos que salgan todos los volúmenes de oferta acá podemos ver en este panel de acá como todas las armas van saliendo de las mangas de Manji que Manji acá podemos ver un pequeño detalle tiene en la espalda lo que es una esvástica pero no es la típica esvástica nazi está invertida en japonés Manji se llama la esvástica pero está invertida porque para ellos Manji es un símbolo de buena suerte muchas veces durante el periodo en el que salió originalmente se lo catalogó como un manga nazi porque la gente no se tomaba el tiempo de investigar la simbología japonesa de este símbolo cosa que pasó con el tiempo y se dieron cuenta de que no era efectivamente un manga pro nazi sino que ahí está de nuevo el Manji sino que era un símbolo japonés que para ellos significaba buena suerte y de ahí el personaje saca su nombre como afortunado acá vemos como este personaje le corta la cabeza dibujándole el Manji la técnica en algunas páginas es muy barroca es muy compleja es muy complicada y en otras es muy simple haciendo una contrapartida brillante el trabajo de luz y sombras de samura de samura es espectacular yo creo que si no han comenzado a coleccionarlo a esta altura y tienen dudas sobre si comenzar a comprarlo o no es un buen momento para comenzar a coleccionarlo es un manga seminal este es un manga de los buenos donde tenemos un panorama donde se están coleccionando cosas como chainsaw man el amo de casa yakuza y esas pavadas que están publicándose a rolete que son en mi opinión prácticamente estupideces que lo único que hacen es entretener un poco esto desparrama historia para todos lados desparrama habilidad el arte es maravilloso o sea que para los futuros estudiantes que sueñan algún día con dibujar manga de canta talento y técnicas que se pueden aprovechar si uno las estudia bien podemos ver más hay bastante para leer eso es lo bueno no es un manga que se lea en 5 minutos porque tiene bastante texto está bastante cargado lo que si tiene como negativo es que no trae el manga original en España traía notas aclaraciones sobre las armas de manji las técnicas que usaba para envenenar a sus oponentes los trucos que empleaba con cada tipo de arma donde las escondía como servían como se utilizaban etc. etc. al final de cada tomo eso no está en la edición de ovni está carente de todo ese tipo de cosas la edición de ovni manga de hecho termina trae algunas aclaraciones pero en texto nada de imágenes es cosa que el manga español trae pero todo ilustrado pero en este estamos más pobres hay acuarelas hay acuarelas como acá por ejemplo es un tomo artísticamente hablando completísimo fantástico o realmente a la hora de hablar y de establecer lineamientos para jóvenes artistas que dicen yo no sé qué hacer no sé cómo dibujar no sé ni qué camino me gustaría seguir este tomo este tipo de manga nos marca que se puede hacer todo a la vez sin tenerle miedo a cambiar de técnicas dentro de la historia ni siquiera dentro de la misma página ya que por ejemplo Samura en algunas cosas se entintaba con palitos ni siquiera con pinceles se puede ver acá en los pliegos que está entintado con palos y pasa de lo más simple a lo más complejo de las texturas con los sombreados con lápices 6B muy cargados y borrando detalles con la goma blanda en definitiva es un señor manga que tienen que tener en cuenta si te gusta tanto el manga de espadas y samuráis como si te gusta el manga en general tener en cuenta la duración ya les dije que son 15 tomos que van aproximadamente por el tomo número 9 el costo en Argentina no sé cuánto es que cuesta eso lo pueden chequear en la página de instagram de ovni o en la página de ovni press pero miren esta página esto es una locura es realmente fantástico ver todo el trabajo que él se toma a la hora de renderizar árboles y todo esto esta página de lápiz debe ser un empaste de bochornoso de mirame y no me toques porque debe levantar una suciedad que cualquier cosa la debe manchar a menos que se use fijador para lápiz después de que la termine de dibujar no sé y después tratar de obtener el mismo resultado pero con tinta en paneles como este o este otro y esto ayuda mucho el clima a la generación del clima que de vuelta volvemos al lápiz pero con tinta abajo esto es tremendo realmente tremendo sumamente recomendado para la biblioteca de todo amante del manga del manga serio digamos también tenemos la review de Kaiju número 8 en el canal que es un manga mucho más liviano mucho más de juego de entretenimiento de chistes de cosas para el estilo que es totalmente diferente publicado por la gente de Ibrea pero estamos tratando de variar los contenidos para que ustedes vean que no todo el manga es igual y como se pueden hacer cosas maravillosas con diferentes tipos de historias y con diferentes vertientes de la narrativa así que hecha la recomendación de la espada del inmortal volumen 1 publicado por la gente de Omnipress y realizado por el mangaka Hirobaki Samura nos vamos a ir despidiendo de esta comic review de Hablando en Golobitos no sin antes recomendarles que le den me gusta a la publicación que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho que le den a la campanita para saber cuando tenemos videos nuevos como los comic review que solemos subir todos los lunes se vienen más reviews se vienen más contenidos al canal estén atentos gracias por seguirnos nos vemos en la próxima y como siempre les digo les mando un enorme abrazo